Esther, una judía que residía en Persia, quedó huérfana, y su primo Mardoqueo la cuidó. Fue seleccionada junto con otras jóvenes del reino, para ser considerada como la nueva reina de Persia. El rey tenía un siervo llamado Amán, que alcanzó una gran influencia y requería que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo solo se inclinaba ante Jehová, lo que enfureció a Amán, quien planeaba castigar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán convenció al rey de que los judíos no obedecían sus leyes, y el rey permitió una nueva ley para exterminar a los judíos. Mardoqueo instó a Esther a interceder ante el rey para salvar a su pueblo, aunque ella temía por su vida debido a las severas consecuencias de hablar sin invitación al rey. Después de ayunar durante tres días, Esther se presentó ante el rey, quien al extender su cetro, indicó su gracia hacia ella. Esther reveló al rey el peligro que enfrentaban los judíos, el rey se enfureció con Amán y lo ejecutó, y promulgó una nueva ley para proteger a los judíos. La valentía y fe de Esther en Jehová, salvaron a su pueblo, y hubo gran celebración.